Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta de pollo relleno de queso con tocino y espero que les guste, ok? Vamos con los ingredientes. Ok, vamos a necesitar para esta receta unas pechugas de pollo. Queso mozarella, tocino, espinacas, un puño nada más así de espinacas, una cebolla pequeña, una lata de chiles. Le pueden poner la cantidad que gusten, si les gusta muy picoso le pueden poner toda la lata y si no, pueden hacerlo a su gusto cada quien. Necesitamos dos latas de media crema, vamos a ocupar también sal de ajo, pimienta y sal. Es lo que vamos a necesitar para esta receta y vamos a comenzar. Ok, lo primero que tenemos que hacer es salpimentar las pechugas. Vamos a rellenarlas con el queso. No le tenemos que poner mucho, mucho queso porque si no se le va a salir. La vamos a envolver con una pieza de tocino. Esto le va a servir para que no se salga el queso un poco. Ok, vamos con el siguiente. Así vamos a seguir rellenando las pechugas con el queso hasta que terminemos. Aquí ya las rellenamos con queso, le pusimos el tocino, vamos a empezar a sellar primero para que no se les vaya a salir mucho el queso. Si se les va a salir un poco pero esperemos que no se salga todo, ok. Ok, miren aquí vamos a calentar el sartén donde vayamos a hacer las pechugas. Como el tocino ya tiene mucha grasa, lo que vamos a hacer es le vamos a poner aceite en spray solamente. Ok, vamos a comenzar a freírlos aquí. Cuando ya estén doraditos por debajo los demás van a voltear, van a esperar que se duren muy bien por los dos lados y cuando eso haya pasado vamos a seguir con lo demás. Ok, el pollo aquí ya lo sellé, lo que vamos a hacer es le vamos a apagar el fuego y vamos a mezclar las cremas con el chile y todo para agregarse. Ok, aquí en este recipiente vamos a mezclar la crema con el chile chipotle. Que no se lo vamos a poner directamente en el fuego porque no queremos que se nos vayan a dar. Si le va a salir todo el queso a las pechugas si las mueven mucho pues lo que va a pasar es que se va a salir por todos lados entonces no queremos que pase eso. Vamos a hacer la mezcla aquí aparte. Vamos a hacer la mezcla aquí. Estas son las medias cremas, le vamos a agregar los chiles, chile chipotle. Ok. Los pueden licuar si gustan, yo no los voy a licuar porque se los podemos sacar si no queremos mucho chile. La cebolla rebanada, porque lo que vamos a hacer con la mezcla se la vamos a poner encima de las pechugas, en cambio si la hacemos en el sartén y ponemos encima de las pechugas vamos a tenerlas que estar moviendo para que se bañen con la crema y lo que va a pasar es que se le va a salir todo el queso, entonces no. Es mejor hacerlo así aparte, tómenlo en cuenta que el chipotle es un poco salado, entonces prueben la crema, si le falta sal solo le agregan sal, creo que le falta un poco, vamos a agregar un poco de sal, lo que voy a ponerle yo también les voy a hacer un poquito de sal de ajo. Lo vamos a mezclar muy bien, le vamos a poner a fuego bajo, le vamos a agregar la crema que mezclamos aquí encima. Y encima le vamos a poner las espinacas, las pueden poner cortadas o las pueden poner así enteras, no importa porque las espinacas como ustedes saben se reducen con el calor, entonces como ustedes prefieran. Yo las voy a poner solamente así enteras, yo las voy a poner solamente así encima, es lo que voy a hacer, le vamos a dejar así a fuego bajo y las vamos a tapar. Vamos a cocinar como unos 15 a 20 minutos para que se cocine el pollo por dentro, ustedes pueden checar con un tenedor, lo pueden abrir un poquito para ver si ya está bien cocida, porque la pechuga en sí no tarda mucho en cocinarse, entonces no queremos que se cocine tampoco demasiado. Tienen que, como les dije, tienen que checar con un tenedor y asegurarse que esté bien cocida por dentro, porque como está enrollado en el tocino, en algunas partes no se tarda más en cocinar, ok. Ahorita les voy a servir un plato para que se los muestre, sabe muy, muy delicioso, tiene mucho sabor, entonces ahorita les voy a mostrar. Ok, miren aquí está, ya serví un plato, yo lo estoy acompañando con arroz blanco y unos cejotes, de los cejotes pues les puse solamente mantequilla, y se ve muy rico y sabe muy delicioso. Ok, espero que les haya gustado esta receta y me despido, les invito a que se suscriban si no lo han hecho, y que me sigan en Facebook, Cocinando con Sabor, y en Instagram como Cocin.Ando con Sabor, y no se olviden darle like también, y nos vemos hasta el siguiente video, bye. Bye. Bye.